Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la estructura de la escala mayor, comenzamos. En esta ocasión vamos a poner como referencia la escala de Do mayor, pues es la única escala que es mayor naturalmente. En la parte superior encontramos las teclas del piano que pertenecen a cada una de estas notas, todas ellas con un punto rojo. Las notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol y Si. Podemos ver que se repite el Do, pero esto solo es para dar la octava completa. La escala está compuesta por dos tetracordes, esto significa que está compuesta por dos grupos de cuatro notas, los cuales en esta imagen están representados por la línea morada. Si se dan cuenta, el primer tetracorde va de Do a Fa y el segundo tetracorde va de Sol a Do. Nos damos cuenta que también hay líneas curvas entre nota y nota y también unas líneas rectas. ¿Qué significa esto? La línea curva representa que entre nota y nota hay un tono de distancia y las líneas rectas indican que solo hay un semitono de distancia. Dense cuenta que hay una línea curva de otro color que las otras, esto es porque ese es el tono de unión entre tetracorde y tetracorde. Entonces estructuralmente los dos tetracordes son iguales. Si contamos nota por nota es tono, tono, semitono, tono que ya quedamos que es el de unión y otra vez tono, tono, semitono. Todo esto lo podemos representar en el piano que tenemos arriba. Si se dan cuenta en el pentagrama dice que de Do a Re hay un tono y si también nos damos cuenta de la tecla Do a la tecla de Re, de por medio tenemos una tecla negra. Entonces podemos decir que cada tecla vale medio tono, pero si vas a contar de una tecla a otra no tomas en cuenta la tecla de donde partes. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta de la tecla de Do a la tecla de Re, hay tres teclas, que es la tecla de Do, la tecla negra y la tecla de Re. Si yo incluyera en mi cuenta la tecla de donde parto, entonces me daría un total de un tono y medio y entonces mis cuentas quedarían mal. Recuerden, no deben de contar la tecla de donde parten. Ahora vamos a poner de ejemplo la escala de Sol mayor. Si se dan cuenta en esta ya hay una alteración, que es un sostenido en el Fa. Esto es simplemente para seguir con la estructura que ya habíamos mencionado, porque si lo vamos desglosando nota por nota, vemos que de Sol a La en realidad hay un tono, de La a Si hay otro tono, de Si a Do naturalmente hay medio tono, de Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay otro tono, pero de Mi a Fa natural hay medio tono. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es ponerle un sostenido al Fa y esto hace que este Fa suba medio tono, y entonces ahora sí, tenemos un tono de distancia. Si seguimos pensando en el Fa natural, nos damos cuenta que entre Fa y Sol hay un tono, entonces este sostenido que ya pusimos en el Fa nos resuelve estos dos problemas, pues nos deja un tono entre Mi y Fa y medio tono entre Fa y Sol. Ah, y se me olvidaba mencionarles que ahora el tono de unión está entre el Do y el Re. Pueden realizar esto mismo, para cualquier nota, solamente ve que se cumpla esta estructura. Y puedes no solo usar sostenidos, sino también bemoles. Bueno, espero que este video les haya servido mucho. Recuerden que deben de hacer ejercicios para que esto quede mejor comprendido.